¿Qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo acá preparándonos de a poco. Era una tarde hermosa. Próximamente vamos a preparar para la pesca. Acá no se puede, estamos dando la vuelta en Puerto Madero. Caminando un poco, un mediodía, primavera, luna de belleza. Pese al frío, al viento que hay, está muy lindo, muy agradable. Una, realmente, una jornada espléndida para aprovechar. Los que puedan pescar, aprovechen. Hoy está, la verdad, un día hermoso. Así que nada, compartir un poco. Miren qué lindo se ve el agua. Una pena que no se pueda pescar acá, pero algún día lo lograremos. Así que, seguimos acá, haciendo un poco de caminata y a seguir trabajando. Así que, viene el fin de semana largo, a preparar las cañas, a preparar las carnadas. Y, bueno, ya que está haciendo un poco de frío, empezar a atentar al pejerrey. Línea de flote, mojarrita. Con algo vamos a tentarlo para hacer una buena pesca. Nos vemos dentro de muy poco en el próximo video. Buena pesca para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!